Seamos sinceros, el planeta no nos necesita. Si desapareciéramos de la noche a la mañana, seguiría su curso normalmente. Nosotros somos los que necesitamos al planeta. Por eso, Braskemidesa asume un nuevo compromiso, neutralizar nuestras emisiones de CO2 al 2050, aumentando nuestras inversiones en energías renovables. También aceleraremos el desarrollo de soluciones para el reciclaje mecánico y químico, en colaboración con toda la cadena del plástico. Creamos IMEGREEN Recycle, un plástico elaborado a partir de materiales reciclados que contribuye a la economía circular y que hace parte de un portafolio mayor de IMEGREEN. Así fomentaremos aún más el consumo consciente y la correcta disposición, reduciremos los residuos plásticos y combatiremos el cambio climático. Es por eso que en Braskemidesa creemos en la economía circular de carbono neutro, porque somos invitados en este planeta y necesitamos preservarlo. Braskemidesa, un futuro más sostenible hoy.